Este soy yo, Franco Andrés Oye, dice el guay, ponle sabor Desde que te vi, desde que tallé, mi dulce princesa No puedo vivir sin que tu amor me lleve a las estrellas Me siento a morir si no estás aquí, amada mía Eres mi locura, eres mi adicción, eres mi vida Lloro por tus besos, esos que me enloquecieron Son tus besos mi veneno, en mi boca yo los quiero Siempre lloro por tus besos, que terminan en tu cuerpo Que desnudan tus deseos, estoy loco por tus besos Dale, dale Mr. White Baila la cumbia con sabor Desde que te vi, desde que tallé, mi dulce princesa No puedo vivir sin que tu amor me lleve a las estrellas Me siento a morir si no estás aquí, amada mía Eres mi locura, eres mi adicción, eres mi vida Y lloro por tus besos, esos que me enloquecieron Son tus besos mi veneno, en mi boca yo los quiero Siempre lloro por tus besos, que terminan en tu cuerpo Que desnuda en tu cuerpo, que desnuda en tus deseos Es un loco por tus besos Con mucho respeto y con mucho amor, esto es Franco Andrés Para ti Y lloro por tus besos, esos que me enloquecieron Son tus besos mi veneno, en mi boca yo los quiero Siempre lloro por tus besos, que terminan en tu cuerpo Que desnuda en tus deseos, estoy loco por tus besos Ay mi amor, estoy loco por tus besos Ay mi amor Y se acabó